¡Pues en verdad a don Alonso sí que le encantaba leer, pero no con el rosa! ¡No, no, no, no! Le encantaba leer libros de caballerías, es decir, novelas de aventuras. ¡Bragones! ¡Princesas, hechizos, magos y encantamientos! Y de tanto leer esas historias, a don Alonso se le secó el cerebro, y se volvió loco, y en su locura, imaginó ser algo distinto de lo que era. Imaginó ser un caballero, un valiente caballero andante, cuya misión sería salir a los caminos, vivir grandes aventuras. ¡Y enfrentarse a los malvados! ¡Oh! Se animaron los débiles. ¡Princesas! ¡Princesas! ¿Eh? ¿Princesas? ¿Hay princesas en la mancha? No, 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 no. En la mancha no hay princesas. Al menos, no como las princesas de los cuentos o las historias de caballerías. Por eso, don Quijote tuvo que inventarse una. Y se acordó de una moza labradora que vivía en un pueblo cercano a suyo, en el Loboso. Tan solo la había visto una vez. Aquella muchacha se llamaba Aldón Zaloreño. Era fruta, no muy guapa, poco dada, hasta bromas. Y no olía muy bien, que digamos. ¡Bien! 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 Pero nada de esto le importaba a don Quijote. Para él, ella era su princesa. Mi querida señora Desde hoy os llamaréis Dulcinea del Zoboso Y desde ese día yo dedicaré mi vida a vencer a los enemigos Y hacerles jurar que no hay dama más hermosa en el mundo que vos Mi muy amada, mi señora Dulcinea ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Algún mago envidioso ha hecho desaparecer a mi Dulcinea. Dulcinea, mi señora Dulcinea, ¿dónde estáis? Ay, señoras y señores, ay, ay, ay. El amor hace caballeros, el amor crea princesas. Ay, señoras y señores, ay, ay, ay. Ay, señoras y señores, 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 ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay.